Porque el nombre es, es tu caja de herramientas. Y una cosa es, yo Cristina, con el apellido de mi padre, eso es lo que vine a hacer aquí. Y otra cosa es estudiar mi nombre con el apellido de mi padre más el apellido de mi madre. Entonces, en este momento, yo agradezco tener un nombre más corto. Porque ya hice para ver qué pasaría si yo tuviera el nombre de mi madre. Porque con el tiempo tuve que irme al registro civil y decir, Oh, gente, este es mi nombre. No consta este apellido. Yo acepté este nombre para venir. Y ahí es cuando tú te das cuenta de la diferencia de cuanto más largo tu nombre, más dificultades tienes. Porque son más tareas a cumplir, son más dificultades, son más obstáculos que vas a enfrentarte. Son más desafíos. A veces son desafíos más grandes. Es interesante ver la cosa y ingresar, llamémosle así, esta nueva información en ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras en realidad con un, por ejemplo, un mapa numerológico, es como tener el GPS desde aquí a la luna. Y tú sabes que si sigues este mapa vas a pasar la luna para ser más terrenal. Es como si tienes un mapa, un mapa y un GPS tan específico y tú quieres irte de aquí, por ejemplo, de aquí del Ecuador, quieres irte a Italia. Y tú aplastas el botón y sigues esta ruta. Y este GPS te va a indicar exactamente dónde parar, dónde tomar a la derecha, dónde a la izquierda, dónde cruzar el océano, dónde parar al otro lado, para dónde ir, te va a mostrar. Y esto es lo que te muestra un mapa numerológico. Te muestra un camino. Y te muestra el camino que viniste a recorrer, más que no estás recorriendo. Entonces te da la dirección, el direccionamiento de hacia dónde tienes que ir. Entonces, el ingresar información nueva a mi criterio, a través del autoconocimiento, es un proceso que va a acelerarte. ¿Por qué va a acelerarte? Porque vas a entender que debes hacer las cosas según tu pacto, según tu propósito de vida, según tu misión de vida, según lo que te motiva, según tu manera de ser en la vida, según tu manera de pensar, tu comportamiento. Este comportamiento no es a través del aprendizaje, sino tu manera de pensar, tus características principales por tu día de nacimiento.